Una foto de tu ombligo virginal y adolescente Nunca fuiste demasiado, siempre fuiste suficiente No es secreto para nadie todo el mal que nos hicimos Tirarás con cuantos quieras, pero el amor no lo harás jamás Que solo yo te sé tocar como te gustas Conozco cada muro, cada nervio tuyo Y con mi mano te simulo tantas veces Recuerdo cada noche, cada beso junto Más de uno detrás más de un puesto Es tan difícil olvidar Volar las marcas que dejó el pasado Volver a empezar Y nunca pienses que perdimos nuestro tiempo Universo Y sigues siendo lo que muere mi universo Y sabes que es inútil resistirnos a un destino compartido Y dominando juntos Y no hay enbrecidad Y más de uno detrás más de un puesto Y es tan difícil olvidar Por la luz Y orar las marcas que dejó el pasado Y borrar las marcas que dejó el pasado Y muy complicado Y nunca vi, y nunca vi Fuiste demasiado, siempre fuiste suficiente No es secreto para nadie Todo el mal que nos hicimos Tirarás con cuantos quieras Pero el amor no lo harás jamás